Aquí viene el frutero con su pregón Vendiendo la piña para la vieja, para la niña Aquí sentado espero, si no puede comprarme Vayas a quedarte Teresa, sin saborear la rica cereza Yo te las puedo fiar Aquí viene el frutero con su pregón Vendiendo la piña para la vieja, para la niña Aquí sentado espero, si no puede comprarme Vayas a quedarte Teresa, sin saborear la rica cereza Yo te las puedo fiar Comprame Alejandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanaba y el coco, el chico sapotea que lo tengo La naranja sabrosa, la palma rosa también la llevo Y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí La guayabella, el melón, el tomate grande Y el ajícara, un boluidín Aquí viene el frutero con su pregón Vendiendo la piña para la vieja, para la niña Aquí sentado espero, si no puede comprarme No vayas a quedarte Teresa, sin saborear la rica cereza Yo te las puedo fiar Comprame Alejandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanaba y el coco, el chico sapotea que también lo tengo La naranja sabrosa, la palma rosa también la llevo Y el mango que a ti te gusta La lechosa traigo yo aquí La guayabella, el melón, el tomate grande Y el ajícara, un boluidín Comprame Alejandrina, la mandarina que aquí yo vendo La guanaba y el coco, el chico sapotea que también lo tengo La naranja sabrosa, la palma rosa también la llevo Y el mango que a ti Te gusta la lechosa traigo yo aquí La guayabella, el melón, tomate grande y el ajícara, un boluidín Tomate grande y el ajícara, un boluidín Tomate grande y el ajícara, un tabú y el limón Gracias, gracias